Bueno, buenos días a todos, a los que habéis incorporado ahora nuevo, pues ya me han presentado, mi nombre es Maida Larriba, estoy trabajando en Airbus y bueno, desde los últimos tres años en todo el tema de transformación digital para la cadena de suministro, proveedores y logística. Bueno, antes de empezar, una de las madres me comentaba antes, bueno, pues el tema de cómo eliges la carrera, que es complicado porque tampoco nunca sabes lo que quieres elegir, lo que no quieres elegir, te puede gustar algo más o menos, pero bueno, sí que hablaba con ella y yo creo que es importante recalcarlo, que al final es difícil equivocarte porque no acabas de estudiar cuando acabas la carrera, tú acabas la carrera, acabas el instituto, pero en realidad sigues formándote, la formación dura durante todo tu viaje en el trabajo y además eso te permite ir viendo lo que te gusta y lo que no te gusta, tú puedes estudiar algo y luego no utilizarlo nunca, a los padres también se los comentaba, yo estudié aeronáutica, me especialicé, una de mis especialidades era cálculo de estructuras de aeronaves y entré en Aciturri, estuve tres años, luego en una consultora y ahora en Airbus y digamos que cálculo de estructuras de aeronaves no lo he utilizado nunca, porque cuando llegué a la empresa me gustaron otras cosas, empecé a especializarme en otras cosas y ahí puedes seguir evolucionando. El tema de equivocarte es difícil, la carrera te tiene que gustar o lo que estudies te tiene que gustar, tiene que ayudarte a estructurar la cabeza, a ser responsable, a abrirte la mente, pero luego puedes dedicarte a diferentes áreas dentro de las empresas. No nos obsesionemos con tengo que estudiar esto y si no me gusta, fíjate qué voy a hacer con mi vida, porque yo creo que eso, tengo muchas amigas que se dedican también, varias industriales y desde lo que estudias hasta lo que luego te dedicas pues digamos que hay un camino un poco grande. Bueno, he dividido la presentación en tres partes, una parte en la que voy a hablar un poco de Airbus porque mucha gente no lo conocía y creo que está bien conocer la empresa para luego entender la dificultad de la transformación digital en una empresa tan grande como esta. Luego vamos a hablar de transformación digital, sencillo, vamos a hablar de cuáles son los conceptos fundamentales de la transformación digital, dónde las empresas se están focalizando más y luego vamos a hablar específicamente en Airbus en qué áreas de transformación digital estamos trabajando y bueno, cómo lo hemos enfocado y cómo estamos intentando continuar. De todas formas, cualquier pregunta será completamente bienvenida, aunque sé que no sois muy dadas a las preguntas por ahora. Bueno, aquí os he traído una pequeña imagen de lo que es Airbus. Airbus ahora mismo o hasta hace muy poco era una empresa que la teníamos fundamentalmente europea, es decir, estaba en tres países, España, Francia, Alemania e Inglaterra y era más o menos pública, pero de un tiempo a esta parte pues tenemos cada vez más accionistas privados y como veis nos hemos extendido tanto por algunos países de otros continentes, como podéis ver en China, en Estados Unidos. Tiene un total de 134.000 empleados y algo curioso, tenemos 136 nacionalidades diferentes, esto parece una tontería pero es importante porque las nacionalidades diferentes hacen pensamientos diferentes y forma de trabajar diferente, aunque no lo creáis, trabajar con un alemán o con un inglés o con un francés pues a veces no es lo mismo que trabajar con un español, aunque nos entendamos porque hablamos en inglés, pero tenemos un alemán hablando en inglés con un español que habla en inglés, pues ahí las cosas a veces se complican. Como dice el título, somos solamente un grupo pero la empresa tiene tres divisiones, tenemos la división de operaciones, yo estoy aquí situada, ¿vale?, en la división de operaciones que son aviones comerciales con los que viajamos normalmente, entre 200 y 1.000 pasajeros, helicópteros que los tenemos aquí abajo y toda la división de defensa y espacio que estaría aquí. Dentro de los aviones comerciales, pues la familia del 320, que serán los que más veis, Iberia tiene un montón de 320, ahora mismo estamos fabricando 64 aviones al mes aproximadamente, la familia del 330, de los que estamos fabricando cuatro aviones al mes, más o menos, la familia del 350, diez aviones al mes, esto comparado con a lo mejor empresas automovilísticas, pues parece poco, pero claro, al final los tamaños de los que estamos hablando, pues son muy grandes. Y luego aquí, que hemos hablado antes del famoso 380, que muchos habíais oído, pues que ha sido el avión bandera de la compañía durante los últimos años, el avión más grande de Europa, pero se ha dejado de fabricar y bueno, pues ya los que veáis, saludarlos porque ya no habrá muchos más. Que tenga la suerte de viajar en un 380, yo todavía no he tenido la suerte de viajar en uno. Luego tendríamos la división de defensa y espacio y dentro de esto tenemos la parte militar, con aviones como la 400M y el C295, que supongo que os sonarán, toda la parte de espacio y sistemas, donde tenemos el Ariane 6, que también ha sonado mucho en las noticias, y bueno, la parte de comunicación, inteligencia y seguridad. En la parte de helicópteros, fabricamos distintos tipos de helicópteros. Helicópteros civiles, vigilancia marítima, vigilancia del tráfico, incluso particulares, y helicópteros militares. Esta sería la imagen un poco de todo lo que sería Airbus como sus tres divisiones. Pero a mí me gustaría centrarme un poquito en lo que sería Airbus en España, que nos pilla a todos más cerquita, para ver dónde estamos y dónde podríais vernos. Varias sedes. Tenemos sede en Madrid. En Madrid tenemos Getafe. No sé si os suena a Getafe, es un polígono industrial que hay en Madrid. Y ahí fabricamos sobre todo aviones militares, aviones civiles y helicópteros. Bien, para que nos hagamos una idea, excepto aquí en Tablada y San Pablo, que lo vamos a ver ahora, nosotros no fabricamos el avión entero y luego lo vamos a ver. No tenemos líneas de montaje final en todas las instalaciones. Ahora vamos a ver qué se fabrica en cada una de ellas. Pero no penséis que de aquí de Getafe salen aviones comerciales enteros. Tenemos como avión entero el Eurofighter, que no sé si os suena, el famoso Eurofighter. Sí que tendríamos línea de montaje final en Getafe. Barajas, que también está en Madrid. Aquí esta fábrica está sobre todo dedicada a tema de satélites. Y luego tenemos en Castilla-La Mancha Illescas, en Toledo. En Illescas se usa sobre todo, se fabrican piezas de materiales compuestos. Los aviones están formados cada vez menos por lo que sería material metálico y cada vez más por materiales compuestos, fibra de carbono y fibra de vidrio. Que lo podemos ver dónde? Lo podemos ver en los esquís, en las bicicletas, en las espinilleras de los futbolistas. Ya hay mucho material compuesto que está en nuestra vida diaria. Luego tendríamos una fábrica en Albacete, que se dedica a la parte de helicópteros. Y en Andalucía tenemos un núcleo muy grande, Tablada y San Pablo, que sí que serían líneas de montaje final. De aquí salen aviones enteros y saldría el A400M, que lo habéis visto, en la tele sale mucho cuando aparecen operaciones militares. Y luego en Puerto Real y el puerto de Santa María también tenemos parte militar y parte civil. Esta sería la imagen de las fábricas Airbus, propiamente Airbus, que existen en España. Airbus a nivel de España cuenta aproximadamente con 12.000 trabajadores. Tenemos 12.000 personas trabajando en las distintas fábricas. Claro, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que si ya nos vamos a ver cuáles son los principales proveedores con los que nosotros trabajamos, ya estamos hablando de que hay aproximadamente 200.000 personas metidas en todo el tema de la fabricación de aeronaves. Aquí ya hablamos de una cantidad de personas considerable. ¿Por qué? Porque Airbus no fabricamos todas las piezas nosotros, sacamos trabajo a proveedores que nos ayudan en esa fabricación y que se dedican a fabricar piezas que luego nosotros recepcionamos. Los más importantes, pues a mí me gusta poner a Citurri, porque además de que, como bien han dicho, yo estuve trabajando tres años en la sede de Madrid, bueno, pues además la tenéis vosotros cerca y trabajamos con ellos directamente, ¿vale?, en Burgos. Luego tenemos Alestis, es una empresa que, como veis, está por aquí. También tiene esta parte del avión, es la que nos fabrica. Luego veremos las distintas partes que hay. Alestis está en Sevilla y también la tenemos por aquí, por el norte. Es una empresa muy grande. No sé si habéis oído hablar de ella. ¿Os suena la empresa? Y luego, como empresa también muy importante que trabaja para nosotros, a mí me gusta resaltar ITP, que es una empresa de motores. Pertenece a Rolls-Royce y la tenemos también por aquí, por el norte. Hay muchas otras, porque claro, para dar cabida a 200.000 personas, pues tiene que haber muchas empresas trabajando. Pero digamos que estos serían lo que llamaríamos proveedores de nivel 1 dentro de Airbus. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, pues esto es un avión, chavales. Esta es un avión con sus diferentes partes. Como ya os he dicho, no en todas las plantas se fabrica todo el avión completo. ¿A qué nos dedicamos nosotros en España a nivel comercial? Vamos a hablar de la parte de aviones comerciales, 320-330. Pues en España somos especialistas en la fabricación de lo que conocemos como empenaje o cono de cola. Nosotros fabricamos tanto los estabilizadores horizontales y verticales, el estabilizador vertical, que está aquí. Y luego, muchos no lo sabréis, pero el avión se divide, todo el fuselaje se divide en secciones. Y nosotros somos los responsables de la sección 19 y 19.1 que están aquí, todo el empenaje. Claro, si nosotros hacemos partes de avión, luego, ¿dónde se montan? Pues, ¿dónde se montan? Existen dos líneas de montaje final. Uno está en Hamburgo, en Alemania, y otra está en Toulouse, en Francia. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que de los distintos países, por ejemplo, en nuestro caso, cogeríamos el cono de cola y lo enviamos a Toulouse y a Hamburgo. ¿Cómo lo enviamos? Pues, de distintas formas y dependiendo del avión, los medios y dependiendo del modelo de avión. Por ejemplo, usamos medios de transporte como el barco. Habéis visto que había fábricas de airbus en Andalucía, en Cádiz. Pues, de ahí se montan las piezas en barco y van, por ejemplo, a Hamburgo. Pero, claro, en Madrid no nos vamos a ir en barco porque nos pilla un poco lejos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No sé si conocéis el avión Beluga, que ha salido en la TRE también muchas veces. Es un avión muy grande. Bueno, pues, las piezas principales se montan en el Beluga y el Beluga, que es un avión de transporte interno de airbus, lo utilizamos para el transporte interno, pues, va a las diferentes líneas de montaje final. Nosotros hacemos esta parte, pero, claro, los demás tienen que hacer también algo porque, si no, solamente tendríamos conjunto de cola. Las alas se hacen en Inglaterra. Normalmente el fabricante de alas lo tenemos en Inglaterra o es la parte de airbus que está en Inglaterra. Toda la parte del fuselaje pertenece a Saint-Nassé, que está también en Francia. Y luego tendríamos la parte de la cabina que la hacen en Hamburgo. Un poco resumido, porque dependiendo también del tipo de avión, pues, es así. Pero es importante la idea que veáis que fabricamos distintas cosas en distintos sitios. La logística es, cogemos esas piezas, las llevamos al sitio donde se monta el avión completo. Y, claro, luego todo eso tiene que encajar. Tiene que encajar las piezas. Lo que yo mando de España tiene que encajar con lo que manda Saint-Nassé. Tiene que encajar con lo que manda Inglaterra. Y, además, tiene que montar la cabina. Y no solamente es que tiene que encajar, es que tiene que volar. Y, además, si es posible, pues, que no nos caigamos cuando volamos. Porque, si no, pues, no tendríamos mucha... Entonces, bueno, aquí se ve un poco cuál sería la dificultad, entre comillas. No sé si sabíais un poco el proceso, pero los aviones en general de Airbus se fabrican en distintas fábricas. Bien, aquí podéis ver... He traído algunos ejemplos, porque no sé tampoco si conocíais este tema. Pero, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de lo que se fabrica en Getafe. Vale, aquí veis la línea de montaje de los estabilizadores o de la parte horizontal del 320. Si veis, es una línea de montaje. Aquí tenemos los estabilizadores, propiamente dichos. Los podéis ver montados. Esto sería del 350, la sección 19, de la que hemos hablado, y la 19.1, cono de cola. Y luego, bueno, aquí tenéis también del 380, su sección 19. Aquí no se ve muy bien, pero la diferencia de tamaño es abismal entre un 320 y un 380. No tiene nada que ver. El 380, por ejemplo, en el Beluga no se podría enviar la parte del estabilizador, por eso lo enviamos por barco. Las diferencias de tamaño son enormes. Esto sería Illescas. Como veis, en Illescas lo que se fabrican son piezas que luego montamos. Ya hemos dicho que aquí, principalmente, fibra de carbono y fibra de vidrio. Y luego, en Puerto Real, en Cádiz, pues hay de todos los programas y, bueno, destaca fundamentalmente ya, tristemente, la belly fading, que es la parte del avión, la barriga del avión. Eso se fabrica también en Puerto Real. ¿Vale? Que aquí este es un diseño catia. Porque no la vemos montada allí. Allí vemos un montón de piezas que al final luego, cuando la montamos, pues queda de esta forma. Se manda desmontada también. ¿Vale? Bueno, claro, Airbus se dedica a toda esta fabricación que hemos visto. Tiene aviones. Nos llevamos dedicando a este tema, pues, 70 años. Bueno, ya estamos seguros de lo que hacemos y no tendríamos por qué hacer nada ni por qué mantenernos atentos a nada. Pero, claro, resulta que hay que mantenerse atento a los cambios. Porque, aunque nosotros tenemos muchísima experiencia y hemos fabricado aviones durante un montón de años, pues, resulta que pasan cosas y pasan cosas a nuestro alrededor. Y, si no estamos atentos a esas cosas que pasan, pues, puede ser que no nos vaya tan bien en los próximos años. ¿Vale? A mí me gusta hablar de una empresa que no sé si os suena. ¿A las que estáis por aquí cerquita os suena? ¿Kodak? ¿Sí? ¿A los padres también? Vale, pues, a mí me gusta hablar de Kodak, que es una empresa que en el siglo XIX fue puntera en todo el tema de fotografía. Cualquiera que quisiera hacer fotografías, revelarlas, pues, tenía que entrar en contacto con Kodak. Además, en los años 70 creó una sede en Las Rozas, ahí en Madrid. Daba trabajo, creo que era como a 20.000 personas y, bueno, era como una novedad. Tenían zonas de descanso, un lago, era bastante curiosa. ¿Qué pasó? Que Kodak se dedicaba a... Uno de los negocios fundamentales que tenía Kodak era, bueno, yo voy a hacer máquinas de fotografía que pueda comprar el usuario, porque eran muy caras. Entonces, dijeron, bueno, podemos hacer cámaras baratas para que la gente las pueda utilizar y no vamos a sacarle mucho beneficio a la cámara, porque le vamos a sacar beneficio a que luego la persona vaya y revele la foto. Y de ahí nos vamos a sacar nosotros nuestro beneficio. ¿Vale? Y le fue muy bien. Empezó ahí, wow, maravilloso. Claro, el principio del fin de Kodak apareció en sus propios laboratorios, porque su gente, que estaba ahí innovando, pues, creó la cámara digital. Entonces, claro, la cámara digital ya no necesitábamos ir a revelar las fotos. La gente se lo guardaba en sus pendrives, se lo guardaba en sus ordenadores. ¿Vale? Bueno, pues, curiosamente, el principio del fin de Kodak apareció cuando más gente disfrutaba de las fotografías. La gente se hacía fotografías, pero ya Kodak, pues, no estaba, no había estado preparado para ese fin que le llegó sin darse cuenta. No había estado, como hemos dicho antes, pues, atento a los nuevos cambios. Y eso, que estaban apareciendo en su propia empresa. ¿Qué nos deja, para los que trabajamos un poco en este mundo? Pues, tres lecciones aprendidas de esto. Primero, que hay que pensar fuera de la caja. No sé si habéis escuchado esto de que hay que pensar fuera de la caja, out of the box, ¿vale? Bueno, pues, hay que pensar fuera de la caja, pero no como un cliché. Hay que pensar fuera de la caja. Y cuando piensas fuera de la caja y consigues algo, como, por ejemplo, una cámara digital, pues, saber para qué la vas a utilizar. Y ir un pasito más adelante. No hay que descuidar la competencia. Y, a veces, la competencia no es el que hace lo mismo que tú. Porque, ahora, por ejemplo, la competencia de las cámaras no son las cámaras en general. Pues, ¿qué son? ¿Los móviles? Pues, eso hay que pensarlo también. A lo mejor la competencia no va a venir de mi supercámara que me he comprado. No, porque no mucha gente tiene esa cámara. Pero todos los móviles tienen cámara ahora mismo. Y hay que adaptarse rápidamente. Y esto lo hablábamos antes. No vale la experiencia. La experiencia es importante y hay que tener experiencia. Pero Kodak tenía años de experiencia. Hay que adaptarse a los nuevos cambios. Hay que adaptarse a lo que viene. Y hay que tener siempre un ojo puesto en lo que está pasando en la sociedad. ¿Vale? Y en lo que nos rodea. Porque, ¿qué es lo que pasa en la sociedad? Y, ahora, no vamos a hablar de revolución 4.0 en la industria. Que hablaremos un poquito más adelante. Vamos a hablar de revolución 4.0 en nuestras vidas. En lo que nos pasa a vosotras en vuestro día a día. Bueno, esto es lo que pasa en Internet en un minuto. Y ya se ha quedado desactualizado. Porque es del 2018. Así que, dentro de poco, tendrán que sacar ya desde 2019. Que lo mismo ya no tiene nada que ver. Pero en el 2018, y no sé si habéis visto estas cifras alguna vez. En un minuto, ¿vale? ¿Qué pasa en Internet? Pues, resulta que en un minuto se mandan 38 millones de mensajes de WhatsApp. No aquí porque no hay cobertura, ¿vale? Pero, los que tienen la suerte de estar en un sitio con cobertura, pues, resulta que en todo Internet se mandan 38 millones de mensajes de WhatsApp. ¿Vale? En un minuto. Pero, además, si miráis por aquí, por ejemplo, pues, resulta que mails que se mandan son 187 millones de mails en un minuto. ¿Vale? Esto está pasando en nuestra vida real y nosotros, pues, lo aceptamos. Es algo normal. Y a mí me gusta también enseñar esta parte, que es lo que ha costado que la tecnología llegue a 50 millones de personas. ¿Vale? ¿Cuánto ha tardado parte de nuestra tecnología en llegar a 50 millones de personas? Pues, resulta que la tele, que la veis aquí, que además ya parece antigua, ¿verdad? No parece una tele nueva. No creo que muchos tengáis este tipo de tele en vuestras casas ya. O sea, pues, cuando apareció la televisión, para que 50 millones de personas pudieran tener tele, tardamos 22 años en que alcanzará 50 millones de hogares la televisión. Bueno, pero es que luego llegan los móviles y ya en que 50 millones de personas tengan un móvil, ya se tardan 12 años. Bueno, pues, ya parece que esto va rápido, ¿no? Que no es tan lento. Pero, jolín, llegamos aquí y decimos Facebook. Desde que apareció Facebook hasta que tuvo 50 millones de usuarios, pasaron tres años. Joder, pues ya parece como que disminuye. Y hablábamos antes, con las chicas que estaban aquí conmigo, del famoso Pokémon Go, que a mí me usa mucho porque está como estaba de moda. Pues, mira, desde que apareció Pokémon Go hasta que 50 millones de personas se lo descargaron en su móvil, pasaron 19 días. No sé si pensáis que podéis crear algo que en 19 días llegue a 50 millones de personas. Pues es algo muy curioso, que no es solo la invención, es la rapidez con la que todo esto está llegando ahora a nuestros teléfonos y a nuestra vida. Bueno, quedaros en mente para ver lo que venga. Pensadlo ahora, cada vez que aparezca algo nuevo, pensar lo que tarda en llegar a toda la población. Bueno, otros ejemplos, pero los vamos a pasar así rápido. Bueno, pues en el 2006, que bueno, pues dos han pasado 13 años, había cosas que ni se nos pasaban por la cabeza. ¿Vale? Es decir, en el 2006, el tener un iPhone, un iPad, un Kindle, o bueno, pues tener WhatsApp, no se nos pasaba por la cabeza, para nada. Y ahora, pues nadie sale de casa y no confirma con sus amigas primero si van a estar. Porque yo no voy a ir allí a ver si no hay nadie. Mando un WhatsApp y me quedo tranquila. Pues antes este tipo de cosas eran más complicadas. Vale, claro, todo esto que hemos visto ha pasado en nuestra vida real. Y nosotras, pues nos adaptamos. Pero no solamente nos adaptamos nosotras, se adaptan nuestros padres, se adaptan nuestros abuelos. Bueno, pues ya seguramente muchos tengan móvil y les reganíamos, abuelo, que tienes que tener el móvil encendido, que para eso te lo hemos regalado. Y se adaptan, no pasa absolutamente nada. Claro, pero entonces la industria se tiene que adaptar también. Porque si no nos adaptamos, pues pasará como hemos visto anteriormente en la parte de Kodak, pues que nos quedaremos atrás. Entonces, ¿qué es la revolución 4.0? Yo lo he querido poner muy sencillo. Luego vosotras podéis mirar en internet porque hay cientos de miles de cosas acerca de esto y muchísima información. Yo aquí lo he puesto sencillo para que lo entendamos y nos llevamos una idea de lo que es la revolución 4.0, que no es más que adaptar las tecnologías digitales con las que vivimos a la empresa y con eso, pues, empezar a trabajar. Claro, ¿cuáles son las cosas más, los conceptos clave que deberíamos entender para empezar luego a buscar nosotras por nuestra cuenta e interesarnos más por la revolución 4.0? Pues siete conceptos claves. Yo he puesto aquí siete conceptos clave que muchos los habéis hablado antes, con lo cual está súper bien porque los conocéis. Siete conceptos clave que debemos tener claros en nuestra cabeza acerca de revolución 4.0. ¿Cuáles son? Vamos a ver. El internet de las cosas. ¿Quién sabe lo que es el internet de las cosas? Unas manillas ahí levantadas para ver. Muy bien, Rocío. ¿Alguien más? ¿Nos suena? Vale, el internet de las cosas. Pues nos vamos a imaginar, por ejemplo, que nos levantamos por la mañana, abro mi nevera y la nevera me dice los alimentos que tenemos caducados en la nevera, por ejemplo. Todos estos yogures están caducados. Proceda, por favor, a quitarlos. Además, resulta que tiene usted estos elementos que están a punto de caducar. Los plátanos ya no están bien. Y le recomiendo que compre usted salsa de tomate porque se nos ha acabado. Nos podría recomendar o no. Claro, también podríamos ir al baño, hacer pis y que el baño nos dijera en una pantallita deberías cambiar tu dieta porque yo veo aquí... No, a lo mismo nadie os diría nada, pero deberías cambiar tu dieta porque yo veo aquí que según el análisis que acabo de hacer pues que necesitas tener otro tipo de alimentación. O me cojo un cepillo de dientes, me lavo los dientes y entonces el cepillo de dientes me dice ¡Uh, tienes cuatro caries, Pipi! Lo leo, tienes cuatro caries, te recomiendo que vayas al dentista como muy tarde en un par de semanas. Pues eso es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas son objetos conectados que toman datos, que analizan y que nos dan información y que además están conectados unos con otros. Ya hay cosas de estas, ya tenemos cosas de estas en nuestra vida diaria, neveras como las que he contado, a lo mejor no tan avanzadas, pero ya tenemos este tipo de tecnología. Fabricación aditiva, el segundo concepto clave de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. Fabricación aditiva, fabricación 3D, hemos hablado antes de este tema. La fabricación aditiva o fabricación 3D o 3D printing es muy conocido por todos, lo hemos visto en la tele millones de veces. Cogemos un elemento que puede ser bien plástico, bien metal, lo vamos añadiendo de forma que podamos encontrar o podamos fabricar piezas complicadas. Desde, a lo mejor, temas médicos, podríamos hacer algún tipo de trasplantes, podríamos empezar a fabricar con este tipo de tecnología. Piezas para aviones que tengan que soportar 700 grados de temperatura, podríamos hacer con este tipo de tecnología. Beneficios, no necesitamos utillaje, en la mayor parte de los casos. Lo que tenemos de desperdicio, cada vez es menor, porque estamos añadiendo el material y luego, en muchas ocasiones, es mucho más rápido que lo que sería una fabricación normal. Tercer concepto clave, Big Data. ¿Quién ha escuchado hablar del Big Data? Big Data, vamos, Big Data se oye en todos lados. Muy famoso. ¿Alguien dice que es Big Data? Sí, aunque sea que traduzca, ¿quién sabe lo que es Big Data? ¿Sabemos? ¿Nos suena? ¿Bárbara? Es cuando los empresas cogen los datos que utilizan, por ejemplo, fotos o lo que buscas, y en todos los datos lo guardan y así pueden mirar los productos que te interesan. Muy bien, muy bien explicado. El Big Data es almacenaje de datos a gran nivel, es decir, voy a almacenar datos, datos que pueden ser estructurados, pues, por ejemplo, tablas Excel, pueden ser conjuntos de datos fácilmente identificables, como números, teléfonos, o, como bien dice Bárbara, podrían ser datos no estructurados, fotografías, vídeos, comentarios en una determinada red social. Almaceno todos esos datos, pero los almaceno, como veremos luego, porque vamos a hablar de Big Data un poco más en detalle, los almaceno con un fin. Los almaceno para organizarlos y para poder tomar decisiones sobre esos datos rápidas, desde qué recomendar a mis usuarios hasta qué va a hacer Airbuso en los próximos años para mejorar su nivel de stock de piezas o cómo vamos a mejorar nuestros procesos logísticos. Con esos datos almacenados, lo que hago es que tomo decisiones. Vale, inteligencia artificial. Vale, la inteligencia artificial, que también se está empezando ahora a utilizar en muchos aspectos. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, no vamos a hablar de robots o de grandes, vamos a empezar por la inteligencia artificial pequeña, que es lo que vamos a ver luego un poquito más adelante. Pero en realidad es crear máquinas que imiten ciertos comportamientos humanos. Ya veremos cuáles. Pero, quedaros en la idea, serían máquinas que puedan imitar ciertos comportamientos que tenemos actualmente como humanos. Robótica colaborativa. Ha salido también por aquí, antes, en la otra sesión. ¿Qué es la robótica colaborativa? Pues son robots o co-bots que están trabajando con los usuarios directamente, que nos ayudan en ciertas tareas. Características fundamentales. No tienen barreras. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con él. No tiene barrera. Tengo que poder acercarme. Tengo que poder estar en contacto directo con la máquina. Claro, tienen toda una serie de sensores que evitan que hagan esfuerzos que me puedan herir en algún momento. Por otro lado, también tienen sensores que hacen que se paren. Todos los sistemas de transporte que podéis ver en muchas fábricas, que se ven en Internet. Sería toda la robótica colaborativa que ayuda a los robots a trabajar con las personas. Realidad virtual. Sería el sexto concepto clave que tenemos dentro de la industria 4.0. Hemos hablado de ella. La realidad virtual no es lo mismo que la realidad aumentada. Y aquí antes se ha hablado muy bien y ellas sabían perfectamente la diferencia. La realidad virtual lo que hace es que te sumerge en un mundo nuevo. Tú te pones tus gafas de realidad virtual y lo que estás viendo ahí es una realidad que no tiene nada que ver con tu realidad diaria. Ahora incluso, pues lo hablábamos también antes, hay aparatos que te permiten incluso moverte para que tengas esa sensación. Puedes tener cascos, puedes tener guantes. La realidad virtual. Ahora te permite todo este tema de ver cosas que no estás viendo en la realidad. Estás en otra realidad paralela. Porque no tiene que ver con la realidad aumentada, que lo que hace es que coge la realidad que estáis viendo y me solapa otra realidad para ayudarme a trabajar. Por ejemplo, no sé si conocéis este tipo de aplicaciones, que lo que hace es, por detrás estáis viendo la realidad, yo estoy ahí en ese entorno y como realidad aumentada me sale una brújula. ¿Que podría coger la brújula y yo intentar orientarme? Sí, pero hombre, no sé cuántas habéis utilizado brújulas, pero esto es bastante más sencillo. Entonces, pues esto te permite solapar ambas realidades. o esta aplicación, no sé si la conocéis, esta es una aplicación de realidad aumentada. Yo enchufo mi teléfono al cielo, ¿qué veo? Veo el cielo y las estrellas, veo lo que es la realidad. Pero él me sitúa encima, pues, por ejemplo, en este caso, la osa mayor. Pues ya cualquiera puede saber dónde está la osa mayor, que antes pues era un poquito más complicado. Y bueno, para los que tengáis que hacer obras en casa, mover muebles, ¿vale? Pues este tipo de aplicaciones te permite ver con realidad aumentada tu mueble detrás y te permite tomar medidas directamente, no solamente de esta aplicación que se llama Measure Kit, creo recordar, y bueno, pues es realidad aumentada que está en nuestro día a día. Entonces, hemos hablado de los conceptos claves dentro de la revolución industrial, que serían, a ver, alguien me hace un resumen de cuáles serían. ¿Podríamos sacar los siete? Os voy a poner un resumen ahora, si no, porque veo que veo caras de, no, no sacaría los siete nunca. ¿Alguno? A ver. Internet de las cosas. Big Data. Realidad aumentada. Realidad virtual. Robótica colaborativa. Inteligencia artificial. Impresión 3D. Impresión 3D. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora un pequeñito vídeo, porque así no estoy todo el rato hablando yo y parece como que... Vale, vamos a ver un pequeño vídeo en el que resume muy bien esta parte de la industria 4.0. ¿Te imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, big data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. Vale, pues no me imagino. Ya está aquí. Y ya lo estáis viviendo muchos en vuestra vida personal y en muchas industrias ya estamos trabajando para esta industria 4.0. Vale, para hablar ahora de los dos, dentro de la industria 4.0, pues hemos visto que hay muchas partes, pero a mí me gustaría hablar de dos de las partes fundamentales que en Airbus estamos trabajando, que es todo el tema de la gestión del dato y la inteligencia artificial. Porque tenemos una hora y porque tampoco vamos a quedarnos dormidos aquí, que no es el fin de la charla. Entonces, vamos a hablar de la gestión del dato. Bueno, aquí podemos ver cómo ha cambiado el tema de la gestión del dato en los últimos años. Y cuando hablamos de big data, como antes Bárbara nos decía muy bien, el big data es, digamos, toda la parte de almacenaje masivo de datos que nos va a permitir tomar decisiones para la toma de decisiones. Si metiéramos todos los datos que en un día pasan por internet, pues necesitaríamos 400 millones de CDs. Si cogiéramos todos los datos que ahora mismo están pasando por internet, que son muchos CDs. Entonces, claro, una de las cosas más importantes de la gestión del dato es tener forma de almacenarlos y luego de interpretarlos. Y ya veremos qué personas se dedican ahora a este tema de interpretación de los datos. Y además mostrarlos y tomar decisiones. Para que nos suene un poco, el tema del big data se utiliza para muchas cosas. Bueno, pues para recomendarnos cosas por internet. De hecho, quien no se mete en internet pone, por ejemplo, me quiero ir de vacaciones a Canarias. Y luego entra en Facebook y entonces le llega apartamentos en Canarias. Joder, qué casualidad. No me lo esperaba. Es que me lee la mente, ¿no? Bueno, pues no, no nos lee la mente, ¿vale? Cogen los datos de nuestras direcciones y va uniéndolo hasta que nos da recomendaciones de lo que buscamos realmente. Bueno, una de las primeras veces que se utilizó el big data en campañas políticas fue con Obama. No sé si os suena Obama. Entiendo que sí, ¿no? Bueno, ya... Bueno, pues en el 2012, en las elecciones de Obama, él decidió que iba a utilizar el big data para presentarse a los electores y conseguir aumentar el número de votos que recibía. Entonces, invirtió en big data, invirtió en personas que sabían el tema del big data, que sabían utilizarlo. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues cogían información agregada de perfiles de personas y veían qué era lo que les interesaba. ¿De qué quiere la gente que yo hable como próximo presidente de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que a la gente le interesa? Y lo que hizo fue coger toda esa información y orientar sus discursos para conseguir tener cada vez mayor número de seguidores. Pero hasta tal punto que lo que se veía era quiénes eran sus seguidores principales y quién no, dónde tenía que prestar mayor atención y también elegía qué momentos del día iba a meter su publicidad o sus campañas electorales. Por ejemplo, hubo mucha campaña electoral o mucha campaña publicitaria que se hizo en los intermedios de la serie Walking Dead que no sé si la conocéis pues allí era muy conocida entonces él en los intermedios de Walking Dead aparecía un anuncio de la campaña de Barack Obama y bueno, pues no le fue mal no sé si os lo recordáis pero no le fue mal. ¿Para qué utilizamos también la gestión del dato? Bueno, pues en muchos equipos y en muchos deportes bueno, para equipos grandes equipos no voy a nombrar ninguno tenía otra foto aquí pero luego pensé que a lo mejor podía crear sensibilidades entonces he puesto una simplemente de balones pero muchos equipos ya utilizan el tema del Big Data ¿para qué? Pues para ver cuáles son sus mejores jugadores cómo se mueven por el campo cogen toda esta información y luego la presentan de una forma clara para saber pues cuando sus jugadores están bien o cuando sus jugadores están mal. Aquí también hay un pequeño vídeo que nos pueden poner que además es antiguo es de una peli antigua pero ya se hablaba de cómo utilizar el Big Data voy a señalar dónde está porque a lo mejor estaba aquí porque con el tema del Big Data podemos hacer todo este tipo de estudios en jugadores o en otros temas que tengamos. ¿Vale? ¿Se ha ido? También todo el tema de las nuevas tecnologías pues tiene sus problemas como podemos ver aquí. Ancelotti era una especie de héroe para mí al 109 cuando yo era un niño o 1-0 ahí ahí es bien. Bueno, tú habrás visto la película de Moneyball de Billy Bean digamos aquel entrenador de béisbol que usaba las estadísticas para tomar mejores decisiones es comprar muy buenos jugadores pero a un precio muy razonable. El objetivo no debería ser comprar jugadores debería ser comprar victorias y para comprar victorias hay que comprar carreras. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. ¡Eso salió! Una de las oportunidades que tienen los clubes hoy con nuestras herramientas es poder simular no miles de partidos sino miles literalmente miles de temporadas en cuestión de minutos. Vale, está bien aquí. El funcionamiento de este sistema Vale, pues miles de temporadas puedo coger los datos puedo adaptarlos y puedo generar miles de temporadas y con eso puedo tomar decisiones ¿Dónde pongo a esta persona? ¿Dónde pongo a esta persona en frente de estos? Es decir ¿Quién juega cuando juegan? Bueno, luego vemos los resultados y a veces podemos pensar que no utilizan muy bien el Big Data pero ¿Dónde? Pero digamos que sí que nos debería dar una idea de en qué posición es determinada si tú a determinados jugadores ¿Vale? Entonces en el tema de deporte se utiliza bastante. ¿Cuáles son las características fundamentales de la gestión del dato del Big Data las cuatro V's ¿Vale? Es Big Data pero son cuatro V's lo que lo diferencian ¿Volumen? Estamos hablando de Big Data miles de millones de datos ¿Vale? Tenemos que tener dónde almacenarlos es un volumen muy grande ¿Velocidad? Súper importante y esto es por ejemplo uno de los problemas que en Airbus nos hemos encontrado tú puedes almacenar miles de millones de datos pero luego joder tienen que estar perdón luego tienen que estar disponibles luego tienen que estar disponibles en segundos porque si cada vez que quieres hacer una extracción o cada vez que quieres tener un reporte o cada vez que quieres tomar una decisión tienes que esperar seis horas pues tenemos un problema ¿Vale? Las plataformas tienen que permitir velocidad variedad datos de todo tipo no solamente números fotos vídeos todo tipo de datos el tiempo ¿Vale? Y valor esto es muy importante es decir tengo que sacar un valor de ese dato no vale almacenar datos y presentarlos porque sí tienen que ayudarme a encontrar un valor en lo que estoy haciendo y aquí hay un ejemplo muy bueno no sé todos conocemos Vodafone la empresa Vodafone bueno pues Vodafone encontró un valor en sus datos no hace mucho tiempo ¿Qué valor encontró? Pues Vodafone dijo bueno yo vendo terminales de móvil y resulta que tengo montones de usuarios que llevan su terminal de móvil en el bolsillo y además es más estas personas no se separan de su móvil más de un metro normalmente no sé lo que os separáis de vuestros teléfonos móviles no sé si volvéis a casa por él si a veces se os olvida vale incluso cuando dormimos a veces está ahí en la mesilla vale entonces bien yo vendo móviles tengo muchos usuarios con móvil así que muchos datos y además no se separan de su móvil más de un metro con lo cual si yo con mis sistemas de GPS localizo esos móviles y veo a nivel agregado vale porque a nivel individual no es legal veo a nivel agregado cómo se mueve esa gente ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo un montón de datos veo dónde está la población veo cómo se mueve veo si a determinadas horas entra en el centro sale del centro se mueve fuera de las ciudades viene y si esos datos ahora los vendo se los vendo por ejemplo a una empresa de transporte se los vendo por ejemplo a una comunidad autónoma pues ellos pueden usarlos ¿no? pues para mejorar su sistema de red de carreteras para mejorar pues ahí hay un valor ahí está el valor de mi dato del dato que yo tenía y además no tiene nada que ver con lo que yo hago que yo vendo móviles pero ahora hay un nuevo dato hay un nuevo valor hasta tal punto que a este tema de los datos o al dato se le haya denominado el petróleo del futuro ¿vale? aquí hay un nuevo un nuevo petróleo que no tiene nada que ver con los que conocemos actualmente vale para terminar con el tema del dato no solamente hay que almacenar los datos tener estructuras que nos lo permitan además hay que analizarlos y colocarlos y además hay que presentarlos para que podamos tomar decisiones porque si lo presentamos imaginaos por ejemplo que nos presentara una tabla de 10-12 mil valores pues no puedo tomar ninguna decisión porque no me entero de lo que pone ahí hay muchas formas de presentar los datos yo voy a presentaros aquí varios ejemplos uno por ejemplo no sé si conocéis esta aplicación que lo que hace es que tú le metes el grupo de música que te gusta por ejemplo yo meto aquí y él me recomienda tiene un montón de datos dentro y él me dice bueno pues si a ti te gusta este grupo yo te puedo recomendar todos estos pero además no me los recomienda aleatoriamente si vosotros fuerais este ¿quién creéis que va a ser el grupo de música que te va a gustar más de los que te recomienda la aplicación? está claro ¿a que está fácil? pues hay que representar los datos de forma fácil ¿y este me gustará? pues bueno tendrá algo que ver pero ya está un poquito lejos de lo que yo busco otra forma de representar los datos lo que llamamos los mapas de calor esta es otra forma de representar el dato es decir yo recolecto todos los datos por ejemplo de un jugador determinado y luego lo muestro así ¿vale? pues si miro esta imagen yo sé rápidamente que este jugador durante este partido ¿dónde se ha movido? aquí ¿vale? pues dependiendo si es un delantero es un portero o es tal pues podré tomar datos es decir pues si esta es mi portería y es un delantero pues está claro pues que tenemos que hablar de qué es lo que está pasando aquí pero se ve claramente ¿vale? o bueno también muy conocido el tema de nubes de datos ¿vale? si hacemos una encuesta a gran número de personas y preguntamos ¿qué es lo que más nos ha gustado de la charla que hemos tenido? pues aquí podríamos por ejemplo ver rápidamente que todas las personas que han contestado pues lo que más les ha gustado es esta parte y luego todas las demás ¿vale? esto son ya nubes de datos pero es muy importante cómo presentamos esos datos para poder entender lo que estamos buscando ¿vale? hasta aquí claro el tema de la gestión del dato y del big data claro si hablamos de que el tema del dato es tan importante entonces resulta que necesitamos gente que haga esto porque si no tenemos en nuestra empresa gente que se dedica a la gestión del dato o análisis de datos pues tenemos un problema entonces aparecen nuevas profesiones como el científico de datos que cuando vosotros lleguéis al mercado laboral habrá miles de otras nuevas profesiones que por eso hay que estar siempre con el ojo mirando ¿qué es el científico de datos? bueno pues es el científico de datos nos ayuda a todo el tema de análisis de datos que hemos visto ¿en qué tiene que estar formado? pues matemáticas y estadística programación computación para ser capaz de con toda la información que tiene presentar los datos de una forma sencilla y que la empresa pueda tomar decisiones en esa dirección sin tener que complicarnos ¿vale? ahora miles de cosas grados dobles de informática y matemáticas hablamos antes de gente que quería hacer informática grados dobles de informática y estadística ¿vale? pensar que yo creo que cada vez más la formación pasa por esto por mezclar unas tecnologías con otras de forma que podamos dar podamos dar respuesta a lo que está buscando la empresa ¿vale? bueno pues hasta aquí Big Data ¿estamos despiertos todos? veo algún padre durmiendo luego voy a buscar de quién es el padre para no es una broma no os preocupéis vale pues como os he dicho en el tema de gestión de datos y análisis de datos Airbus está trabajando es una de las partes en las que estamos invirtiendo y luego veremos pues algún ejemplito pequeño y otro de los temas en los que se está invirtiendo en los que se está empezando es inteligencia artificial y cuando hablamos de inteligencia artificial entonces entramos en internet y ya podemos encontrar un montón de información inteligencia artificial machine learning y deep learning voy a intentar explicar de forma sencilla igual que con el tema del Big Data información hay muchísima si os interesa el tema para que nos hagamos a la idea la inteligencia artificial es esta parte de aquí es decir lo que busca es crear máquinas que imiten parte del comportamiento humano y luego tenemos distintas formas de entrenarlas que ahora vamos a ver que sería más la parte del machine learning o el deep learning como yo las enseño claro si yo quiero crear una máquina que imite el comportamiento humano lo primero que tengo que saber es que quiero que imite porque no quiero que imite todas las cosas que requimite determinadas cosas que realmente me parecen interesantes como por ejemplo bueno pues que es muy interesante que en las personas nos comunicamos unas con otras yo me comunico y todos me estáis entendiendo si fuera de otro país pues tendría que utilizar un lenguaje verbal con el que me entendierais pero podemos hablar tomamos decisiones de acuerdo a experiencias yo hago algo me equivoco y mañana pues no voy a volver a hacer eso mismo no todo el mundo y no siempre pero la idea es que tomamos decisiones respecto a experiencias que hemos vivido aprendemos de las experiencias y de los errores aprendemos por prueba y error muchas veces los bebés aprenden mucho por prueba y error tocan un sitio se hacen daño pues ya no tocan más ahí y luego recuerdan gran parte de las experiencias vividas nosotros recordamos y tenemos esa capacidad de recordar lo que ha pasado vale entonces digamos que esto sería un poco lo principal dentro de lo que querríamos como inteligencia artificial como parte de imitar ahora decimos bueno inteligencia artificial no tengo ni idea que ejemplos alguien sabría algún ejemplo de inteligencia artificial que tengamos en nuestro día a día muy bien aquí tenemos una avanzada en el curso te habías visto la presentación antes muy bien Siri Siri o cualquier o Alexa no sé si alguien tiene Alexa en su casa vale es un ejemplo de inteligencia artificial ¿qué hace Siri o Alexa? pues tú le preguntas hola Siri ¿qué temperatura va a haber hoy en Valladolid? y entonces Siri ¿qué recibe? una onda sonora claro no lo entiende porque es una onda sonora ¿qué hace? lo transforma a su idioma vale Siri habla en unos y ceros una vez lo transforma ya lo ha entendido y ahora se va y busca en la red busca en todos los datos que tiene qué temperatura hay en Valladolid ¿la encuentra? perfecto ya tiene la información lo transforma a ondas sonoras y nos lo dice pues la temperatura que hay en Valladolid hoy pues es un día estupendo vale o sea que la inteligencia artificial pues la tenemos y está ahora mismo conviviendo con nosotros vale entonces ¿qué es Machine Learning? pues Machine Learning es una forma que tenemos para entrenar este tipo de inteligencia artificial yo puedo programarla ahora vamos a ver un ejemplo puedo programar directamente en nuestro ordenador y de hecho pues muchos padres habréis programado cuando teníamos esas pantallas negras y letras verdes se puede programar ahora muchísimo más moderno pero también tenemos el Machine Learning el Machine Learning lo que hace es que va dando una serie de patrones y le dice a la máquina lo que es una cosa y lo que no es y ella va aprendiendo es decir yo tengo por ejemplo un montón necesito muchos datos un millón de animales y entonces así le digo a la máquina estos son gatos estos no son gatos entonces ella ya tiene un patrón esto es gato esto es no gato cuando yo le doy un nuevo animal ella sabe identificar se parece a un gato según lo que me han dicho sí o no pues era un gato o no lo será vale es un aprendizaje por patrones y luego por último tendríamos el Deep Learning el Deep Learning ya es bastante más avanzado hablamos aquí de redes neuronales en distintas fases vale en este caso lo que nos permitiría es decir bueno pues aquí ya en un primer momento yo lo que voy a identificar por ejemplo en una imagen es la diferencia entre contrastes de color vería por ejemplo grises, blancos, negros no sé lo que es pero veo distintos colores luego la siguiente red me permitiría ver por ejemplo el contorno y ya luego una vez tengo el contorno yo lo que sé es que esta imagen es una imagen por ejemplo de Albert Einstein porque soy capaz de descubrir esa imagen dentro de algo que en un momento no sé lo que es tengo que irlo dividiendo en partes vale si lo vemos a grandes rasgos bueno pues lo primero que teníamos en inteligencia artificial era lo que hemos hablado de que podíamos programar no sé si os suena Deep Blue que es una máquina muy famosa que bueno pues ganó un ejercista también muy famoso hace tiempo bueno pues sería lo primero que podríamos conocer como inteligencia artificial un ejemplo de Machine Learning en nuestro día a día que a veces también nos da dolores de cabeza en el mail muchos tenéis spam y el spam se mete solo nadie le dice esto es spam a veces incluso se equivoca dice ay que te lo he metido en el spam vale pues el spam es un Machine Learning se ha educado a la máquina para decirle esto es spam esto no es spam cuando llega un correo según una serie de patrones que él sabe lo mete a la carpetita de spam y si no pues no lo deja en nuestro inbox y luego tendríamos la parte de Deep Learning es aquí yo puedo ya identificar imágenes puedo ya identificar textos de una forma que me permitiera ver lo que hay ahí dentro vale una parte un ejemplo completo vale de lo que tendríamos por ejemplo para tener un ejemplo completo de inteligencia artificial podría ser Kindle vale si utilizamos Kindle de Amazon yo le pregunto por ejemplo yo quiero que me recomiende un libro de los años 80 de aventuras por ejemplo claro ¿qué es lo primero que habría que hacer? pues yo tengo un montón de libros vale que los tengo en mi librería y los tengo que meter en alguna base de datos de forma que pudiera tener todos los libros de forma que el sistema me ayudará a identificar lo que hay ahí dentro pues esto sería Deep Learning yo cogería todos él me reconocería lo que hay dentro y aplicando Deep Learning tendría ya digamos toda la documentación digitalizada claro ahora necesito aplicar patrones de Machine Learning tengo que decirle esto es libro de aventura esto no es libro de aventura esto es de los años 80 esto no ¿ya lo tengo? vale pues entonces a partir de ahí ya tengo los patrones y Kindle me puede directamente recomendar cuando yo le pido pues un libro de romántico un libro de aventuras un libro de ciencias vale y esto mucho supongo que lo utilizáis o sea también está en nuestras vidas no solamente es como como SIL vale alguna cosa de inteligencia artificial aquí he puesto un ejemplo de toda digamos principales aplicaciones prácticas de inteligencia artificial que se pueden estar utilizando que se están utilizando ahora mismo algunas las conoceréis otras no pero lo que digo en internet vienen montones de cosas por ejemplo en el tema de finanzas la inteligencia artificial nos puede ayudar a todo el tema de descubrir el fraude predecir patrones de mercado aconsejar operaciones por ejemplo de tema de bolsa nos podría servir para esto en el caso de logística y transporte bueno pues evitar colisiones evitar atascos se utilizan mucho todos los medios estos pseudo tripulados que ya tenemos en muchas fábricas vale tendríamos aquí comercial pues aquí lo hemos hablado antes como puedo recomendar determinados productos a determinados usuarios y conseguir de esa forma pues que mejore la venta que voy a tener vale pues porque al final nosotros estamos en muchos ámbitos bien podemos por ejemplo también pasa mucho en Amazon aquí en Amazon tú normalmente cuando compras en Amazon que supongo que muchos compráis y dices pues compras quiero comprar pues no sé hay que comprar la última vez una lámpara una lámpara de estas de rayos infrarrojos para como las mantas de estas térmicas que necesitaba mi madre entonces te pone los usuarios que compraron esta lámpara infrarroja también han comprado no sé si lo habéis visto pues ya te doy información de lo que han comprado por si te interesa a ti comprar algo de lo que han comprado los otros que a lo mejor no pero cuántas veces no compras algo y dices pues claro es que si me compro esto también me interesa esta otra cosa y entonces le doy o bueno todo el tema de las nuevas aquí veis por ejemplo bueno libros por supuesto todo lo que te recomienda y sanidad vale en tema de sanidad pero no solo sanidad cuántas veces no entráis en una página web y ya están los famosos chatbox ¿sabéis lo que son los chatbox? tú entras y entonces te sale un muñequito ahí que te dice y además están cada vez mejor dentro de poco incluso podremos hablar con ellos y hay un vídeo en internet súper interesante de un chatbox que habla con gente pero la persona no sabe que es un chatbox ¿lo habéis visto? él empieza a hablar hola ¿qué necesitas? es para un es en inglés es para reservar un restaurante creo recordar y entonces le dice hola llamo para reservar un restaurante y entonces el robot le contesta ah muy bien bienvenido ¿cuántas personas serían ustedes? pues cuatro personas ah muy bien le reservo una mesa y la persona cuelga y no sabe que ha hablado con un chatbox se piensa que ha hablado con un recepcionista de un restaurante vale pues eso cada vez y eso es a lo que en realidad se tiende de que tú te sientas porque claro ¿qué pasa? si es un chatbox como el que llamas cuando te quieres dar de baja de Movistar pues que cuelgas ¿no? porque yo normalmente voy diciendo pulsa uno si quieres hablar en español venga pues uno pulsa dos si vas a hablar de darte de baja venga pulsa dos y ya la tercera vez dice y pulsa uno otra vez si quieres hablar con un operador 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 a mí ponme con una persona que llevo una hora aquí hablando vale pues eso es lo que en realidad se busca que no pase que tú hables con los chatbox como si fueran pues eso personas que te pudieran ayudar vale bueno y luego pues asistentes personales virtuales todo tipo de inteligencia artificial que está ahora mismo ya en nuestra en nuestra sociedad vale claro hasta aquí sí Big Data y inteligencia artificial claro pues en Airbus nos ponemos a trabajar en esto y nos encontramos que jolín pues que bien el Big Data súper bien nos va a ayudar nos encontramos que el tema de la inteligencia artificial pues hay mucho que investigar vamos a investigarlo pero claro ¿qué pasa? que para que esta transformación tenga lugar lo que se necesita es gente y la gente es la clave de esa transformación digital tenemos que tener gente tenemos que tener gente que realmente quiera recibir estas nuevas herramientas digitales quieran trabajar con nosotros nuevas 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 skills digitales ¿vale? perdonad porque a veces abro un montón y se me olvida la esto es que la gente tiene que estar entrenada tiene que estar con determinados elementos que les permita trabajar con nosotros ¿no vale? gente que no sepa de lo que estamos hablando y luego esta es muy importante lo que es la mentalidad ¿vale? tenemos que trabajar con gente que tenga mentalidad de querer implementar esta nueva transformación digital en la empresa porque claro en la mayor parte de las empresas nos encontramos esto y no sé si lo habéis vivido había alguien antes que me decía que había hablado con mi antiguo jefe esta diapositiva le encantaba porque dentro de las esto sería una campana de Gauss y dentro de la campana de Gauss cómo la persona se distribuye teniendo en cuenta su resistencia al cambio esto pasa en la vida real y claro en una empresa grande como Airbus pues más todavía porque o sea más todavía no perdón una empresa real como Airbus pues también porque tenemos una cantidad de población que nos permite una campana de Gauss claro tenemos los innovadores ¿quién son estos? estos son los que están ahí deseando que venga algo esto sale el nuevo iPhone y se van a la tienda a esperar una noche para comprar el móvil está guay pero ¿veis que poquitos hay? estos no están en la empresa si todos fueran como estos pues no tendríamos problema luego tenemos los que llamamos los que fácilmente se van a adaptar no estoy ahí esperando y saltando de alegría pero oye me interesa este tema y pues también podemos contar con ellos pero luego claro luego hay aquí un pozo de tiburones y ya aparece la inmensa mayoría y la inmensa mayoría ¿qué hace? dice bueno yo estoy aquí esperando a ver si funciona y si funciona me lo compro pero si no funciona no me lo compro y así pues no me equivoco ¿vale? y este aquí es donde tenemos la mayor parte de la población y luego ya por supuesto pues tenemos los que serían la mayoría que va a entrar después y bueno pues la gente que seguramente será reacia y que en ningún momento podrá entrar o que bueno nos costará mucho llegar a esta parte claro cuando tú inicias un proceso de transformación digital en la empresa necesitas identificar a tus personas quiero trabajar con esta gente porque si por alguna razón cuando identifico mis grupos de trabajo la gente que va a trabajar en mis proyectos cómo voy a organizarme en lugar de coger a estos cojo a estos ¿a vosotros os parece que va a triunfar la transformación digital en algún sitio? no ¿verdad? pues eso es muy importante entonces tenemos que tener en mente que podemos tener dinero para invertir en transformación digital que podemos tener grandes ideas pero que al final la gente es lo que va a hacer que el proyecto triunfe o no triunfe dentro de la transformación digital y bueno y en casi todos los proyectos porque claro a mí esta también me gusta mucho que es normalmente la gente está tan ocupada haciendo sus cosas pues que no pues que dice no, no necesito ¿vale? no necesita explicación la imagen creo que a vosotras nos pasa porque como sois súper jóvenes pues vais a llegar con esta idea pero a los que ya no somos tan jóvenes pues muchas veces estamos en nuestro día a día y nos parece que lo que viene pues no es suficientemente interesante como para que yo lo vea ¿vale? entonces es importante que la gente esté con nosotros en el proceso vale para continuar con el éxito o para continuar con el proceso de transformación digital en Airbus hemos hablado de cuatro líneas base primero apoyar nuestro trabajo datos compartidos y fiables ¿vale? en las empresas muy grandes y cuando entréis lo vais a ver el problema de las empresas grandes es que cada uno trabaja en su departamento de tal forma que llega a parecer que no somos una empresa sino que la parte de diseño es una empresa la parte de ingeniería es otra empresa los que están en producción son otra empresa y además no compartimos los datos porque yo tengo mis datos y no quiero compartirlos ¿vale? entonces esta es una de las partes en las que hay que trabajar conectarnos con otras personas otras comunidades otras empresas que están trabajando trabajando en industria 4.0 adaptarnos rápidamente a las necesidades que tenemos esto lo veíamos cuando hablábamos de Kodak ¿vale? no vale con tener experiencia hay que ser flexible y luego claro tengo las herramientas digitales pero ahora tengo que integrarlas con lo que estoy haciendo en mi día a día y ver si puedo pues lo que estaba haciendo de una forma transformar la otra ¿no? pues ya serían digamos cuatro pilares fundamentales vale muy muy brevemente porque no sé ni cuánto tiempo me queda voy a hablar de la iniciativa en cuanto a Big Data de Airbus ¿vale? que tenemos aquí y un poco en tema de People dentro de la parte de Supply Chain y Logística una de las iniciativas bueno más de ordering ¿vale? esto sería cómo nos comunicamos con nuestros proveedores y cómo queremos recibir alertas de lo que estamos haciendo en cada momento se ha creado varias plataformas ¿vale? se ha trabajado mucho en transformación digital que es una de las cosas que hemos hecho con respecto a Big Data es lo que se ha llamado Ordering Cockpit ¿vale? ¿qué es el Ordering Cockpit? el Ordering Cockpit es una plataforma en Airbus que bueno recibe datos de los diferentes sistemas que tenemos porque tenemos un montón de sistemas ahora vamos a ver una slide ¿vale? aquí lo vemos claramente o sea nosotros trabajamos con un montón de sistemas normalmente SAP que no sé si os suenan las plataformas SAP entonces recogemos todos los datos en un Big Data cogemos todos los datos que antes estaban ¿dónde? pues en los SAP locales en miles de sitios incluso en Excel de personas particulares en distintas plataformas creamos una plataforma común ¿y qué es lo que hacemos a partir de ahí? pues a partir de ahí damos la posibilidad a los usuarios de trabajar o bien con una herramienta de alertas este sistema lo que hace es que tú entras por la mañana si eres por ejemplo una persona que se dedica al control de proveedores ¿vale? y bueno pues recibirías aquí todas las alertas de lo que tienes que hacer en ese día pues tienes tantos pedidos que te han llegado tarde este proveedor no te ha contestado ¿vale? también todo tema de reportes y bueno pues aquí tenemos un poco analítica que ya veremos más esto podemos verlo y luego bueno la parte de People también muy importante como ya habíamos hablado cuatro países distintos para poder llevar esto a cabo pues se han abierto o se crearon 33 lo que se han llamado embajadores digitales que lo que hacen es tenemos gente en cada una de las plantas que trabajan para implementar todo el tema de la industria 4.0 y las mejoras que se están estableciendo ¿vale? y a trabajar con las personas bueno cinco minutillos me quedan no sé si tenéis así alguna alguna duda si no lo vemos luego hemos visto hemos pasado desde lo que es Airbus lo que es la industria 4.0 y brevemente lo que hemos estado viendo en Airbus vale aquí he puesto un vídeo Dios un vídeo que nos van a poner ¿vale? de lo que ha pasado vale a mí también me da mucho que pensar de bueno cómo han sido los últimos 30 años y cómo serán ¿no? viendo esto cómo pueden ser los 30 años que os esperan a vosotros cuando lleguéis al terreno laboral y que yo creo que al final si estamos pendientes de lo que pasa en la vida personal pues eso mismo es lo que va a llegar a la industria porque la industria siempre llega después de que haya llegado a la parte personal ¿no? que es lo que vemos aquí entonces bueno vamos a ver el vídeo si queréis y que me están diciendo que quedan cinco minutillos solamente vamos a verlo y luego ya pues es para que recordéis todo chau Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Ordenadores programables 10 minutos tardábamos en cargar un juego Yo no sé si a alguien le suena esto, ¿vale? Pero... Aquí yo creo que es una de las partes Donde más se ha evolucionado todo el tema de juegos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!